Quiero agradecer mucho a Geray y a toda la gente aquí del barrio y de las fabriquillas por invitarme y para mí encantado de poder dar mi granito de arena para empezar a hacer cosas acá en el barrio que la gente se entere de lo que está pasando. Ahí vamos. ¡Gracias! 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 Amén. Muchas gracias.